Cuando propusieron la exposición en esta sala tan maravillosa de La Lonja, pensé que era una oportunidad maravillosa para poder mostrar una generación de fotógrafas muy potentes, que han pasado por las aulas de la escuela y por galería en otra faceta. Y juntarlas hablando de un tema que es muy personal en ellas y que es un nexo de unión, que es la identidad de género o cómo se cuestionan ellas las distintas capas para entender la figura de la mujer. O sea, son todas ellas, se posicionan frente a la imagen que se proyecta socialmente de la imagen más estereotipada de la mujer, e intentan cuestionarla desde ámbitos muy diferentes. Si hacemos cuenta de los Premios Nacionales de Fotografía, el 25% de las mujeres solo son las que tienen el Premio Nacional de Fotografía. Y eso porque los últimos cuatro años han rectificado la política y ha habido tres Premios Nacionales seguidos. Pero hasta entonces, hasta los últimos años, había solo tres mujeres desde que se instituyó el Premio. Entonces yo creo que cualquier oportunidad de este tipo, colaboración con un lugar como Intermedia, que es una oportunidad de hacer visible lo invisible. Son todas mujeres nacidas a partir de los 70, que es una nueva generación en España de fotógrafos y fotógrafas muy activas, y ellas son muy representativas de estas nuevas generaciones. La mayor o las mayores pueden ser Mara León, que estaría en ese límite generacional de tiempo, en esta cartografía, y la más joven es Laura Sansegundo, que acaba de, pues tiene veintipocos años. Entonces es un sesgo, es un ámbito generacional que yo creo que es muy potente, que se han internacionalizado, que trabajan a nivel en las mismas corrientes estéticas y de la nueva fotografía actual. Gracias por ver el video.